¡Aleluya! Cuenta de un dios que hace maravillas, dándole poner a su pueblo, gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado, ¡dilo fuerte! Fue cantando, otra vez gritando, ¡alivamos a su dios! Fue cantando, otra vez gritando, ¡alivamos a su dios! Le llaman guerreros, le llaman guerreros, le llaman guerreros, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerreros, le llaman guerreros, Jehová de los ejércitos, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero Que se oiga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Porque En alza y bandero yo daré Si va mi trompeta sonaré Y con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche ¡Dilo fuerte! Jehová es mi guerrero ¡Sí señor! Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Yo mi alabanza pelearé Porque Jehová es mi guerrero Y danza y bandero yo daré Mi alabanza pelearé Si va mi trompeta sonaré Mi alabanza pelearé Mi alabanza pelearé ¡Vamos! ¡Cántalo fuerte conmigo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Eres señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca más me dejarás desamparado ¿Cuántos tienen un dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un dios troppo poderoso? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Así es Por eso lo entraré Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz no oirá Nadie no enfrentará Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel ¡Ja, ja! ¡Ele! No hay nadie como tú, Señor Si lo crees, ¡Anza! Cantaré al Señor por siempre Su diezna es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diezna es todo poder Echó al amar Y en los perseguí Tienes y caballos ¡Echó al amar! Echó al amar Y en los perseguí Tienes y caballos ¡Echó al amar! ¡Echó al amar! Los carros ¡Conjuvidos! La 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 Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar, los carros que se oigan por el pueblo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Gracias, Señor. La, 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 la. ¡Cuántos tienen jubilado! ¡Cántalo fuerte! ¡Sumido! Los enemigos de Jehová Son tenidos por banda Sus adversarios también Son como el tamo anterior Los enemigos de Jehová Son tenidos por banda Sus adversarios también Son como el tamo anterior ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón Dios de los finiseos Cortándole las dos manos Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad Conmigo Avergonzó a Pan Y a todos sus profetas Fue grande la victoria De Jehová Que Jehová es el Dios de los dioses Y a todos sus profetas Y a todos sus profetas Y a todos sus profetas Los enemigos de Jehová Son tenidos por banda Sus adversarios también Son como el tamo anterior Los enemigos de Jehová Son tenidos por banda Sus adversarios también Son como el tamo anterior Pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón Dios de los finiseos Cortándole las dos manos ¿Qué pasó? Lo redujo a vanidad Avergonzó a Pan ¿Qué dice? Fue grande la victoria Que Jehová mostró ¡Fuerte! Jehová 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 Es vencedor ¡Más fuerte mi hermano! Jehová 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 Es vencedor ¡Ahora más fuerte! Jehová 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 Es vencedor ¡Ahora más fuerte! ¡Qué sueño! Jehová 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 Es vencedor